Desde Caleri Chozas quiero felicitar a todos los lectores de La Voz del Tajo y a su equipo por estos 45 años de información que nos han dado. Una información que nos ha permitido conocer mejor nuestra comarca, nuestra provincia y nuestra región. Y en esta fiesta de la Navidad también quiero felicitaros esta Navidad y desearos un feliz año 2023. Un año que esté lleno de prosperidad, de salud y de amor. Un año que nos permita encarar con mucha ilusión y que nos permita haber cumplido todos nuestros deseos. Muchas gracias.